Olímpico Olímpico es el nombre que todos cantaremos llevando alto su bandera. Olímpico, Olímpico, Olímpico es el grito de nuestra hinchada que alentando sus colores y a su noble muchachada. Olímpico, Olímpico, Olímpico sos la cuna del deporte caballeros todos son con sus huevos muy pujantes de destreza y corazón. De tu pueblo sos orgullo de tu arraigo y tradición portentoso en tu futuro por ser gran institución tu nobleza deportiva desde niño la aprendimos y por eso repetimos Olímpico, Olímpico, Olímpico Blanco y negro son sus colores al que tanto lo queremos con ardor defenderemos Olímpico, Olímpico, Olímpico Olímpico, Olímpico, Olímpico Olímpico, Olímpico, Olímpico Olímpico Olímpico